¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy les traigo este maquillaje rosa dramático para el día de los enamorados. Sé que hay chicas que les gusta lo dramático. Bueno, mis chicas, aquí en la pantalla van a estar saliendo las chicas que me comentaron y las que me pidieron algunos saluditos. Espero que les guste así de esta manera. Voy a estar utilizando este color que es como un color medio ladrillo. Y lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca con esta brochita que es de OPV. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, luego y después vamos a agarrar una brocha como esta para poder difuminar lo que es la cuenca. Este cut crease está un poquito más como que plano que otras ocasiones, pero lo tenemos que difuminar. Pero no lo vamos, yo no quiero extenderlo así como que súper súper arriba. Este, me pareció súper cómico este comentario que me habían puesto, que me dio mucha gracia y lo quise poner. Bueno, después en el hueso de la ceja lo que vamos a hacer es poner un color más clarito para darle un poquito de luz a la cuenca. Luego para darle vida al color rosa voy a estar utilizando este jumbo blanco. Pero también le voy a estar ayudando un poquito con un corrector que es de L'Ur. L'Ur, L'Ur. ¡Gracias! 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 L'Ur. El color rosado que estoy utilizando es de la misma paleta de OPV. Y lo vamos a estar aplicando, bueno, a toquecitos despacito para que no se nos haga una mazamorra. Ok, de esta misma manera hacemos en nuestro otro hit. Luego quise combinar un poco del iluminador encima del rosado. Bueno, no sé, quise como que experimentar estos dos colores, pero quedó bonito porque quedó un color medio diferente y me gustó como se veía. Bueno, después nos toca delinear. Voy a estar utilizando este delineador líquido y también voy a estar aplicando este pegamento. Pero en este momento estaba bien indecisa. No sabía si poner abajo o arriba o aquí o arriba. No sabía en qué lado poner, pero al final me decidí por ponerlo debajo del cat crease. Así que voy a utilizar este pegamento para que el brillo que voy a poner se fije más y no se me vaya a salir. Luego vamos a aplicar un brillo en tono rosado. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha que es bien finita, un pincelito. Pero con mucho cuidado porque por sí, bueno, prefiero a veces los brillos como que medios así en líquido porque es más práctico. En cambio de esta manera tengo que estar como que más así preocupada porque no se me vaya a chorrer el brillito, se vaya a caer y eso. Así que tener mucho cuidado nada más al poner el brillito. Vamos a pasar máscara, luego voy a poner estas pestañas postizas y voy a estar aplicando este color. Es como un marrón, pero es así medio, este, un poquito satinado. Y lo quise aplicar debajo de las pestañas inferiores. Luego vamos a estar aplicando la pestaña postiza. Esta es de Luxie Lash y vienen, bueno, son dos que yo combiné y se ven de esa manera. Bueno, vuelvo a retocar un poquito más el color debajo de las pestañas. Y también vamos a darle luz. A mí me encanta ponerle iluminador en la línea, bueno, en lagrimal. Porque hace que la mirada luzca mucho más bonita, mucho más potente. Y la verdad que sí, enamoran los ojos así. Bueno, a mí me gustan, no sé ustedes, pero a mí sí me gustan. Luego vamos a pasar máscara para que nuestras pestañitas luzcan muy bonitas y los ojos luzcan grandes también. Aunque en esta ocasión estoy utilizando lentes de contacto. Aunque se me olvidó darle la opción de mostrarles sin lentes. Pero ustedes saben que a veces el maquillaje no hay necesidad de tener lentes de contacto para que se vea bonito. Bueno, el labial ya depende de cada una. Yo decidí poner este labial de OPV, que es un poquito más oscuro. Quise probar en esta ocasión, probar con un labial oscuro. Porque a veces cuando pongo rosa, siempre trato de poner rosa también en los labios. Pero esta vez quise probarlo con un labial más oscurito. Y la verdad que sí me gustó. Y bueno, mi chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje medio dramaticón. Pero a mí me encantó. A mí que me encantan los maquillajes dramáticos en tonos rosas que me habían pedido. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje para San Valentín o lo que a ti más te guste. Y bueno, no te olvides de regalarme un dedito arriba. Y suscribirte al canal y también lo puedes compartir. Bueno, mis chicas, nos vemos. Bye, bye. Chau. Chau.